Y cantemos. Son muy buenos, vale, cante Mauro, canta a Mauro. Somos todos, que la vida somos todos, feliz día a día. Salen bien, las asistzas se cantan también. Bueno, aquí estamos nosotros. ¿Alguien tenemos derecho? No, pero yo creo que nuestros televidentes sí estaban oyendo una canción más linda que la nuestra. Nosotros estábamos aquí, mejor dicho, en nos, pero cantamos felices. Exacto, feliz día a día. Para todos, hoy 7 de febrero, aquí estamos como siempre, llenitos de buena energía para compartirla con ustedes, en sus casas, con sus familias. Y pues lo primero que hay que hacer, felicitar a nuestra selección. Ay, soy así, qué bueno. Ahí vamos, rumbo a ese mundial. Charo ganó la polla. Bueno, Charo. Ay, te lo pagaría, Charo. Ay, yo todos y todos. Ay, ya, es hora que me ganara una polla. ¿Y qué se ganó, Charito? Unos chocolates. Ella pidió chocolates. Unos chocolates, ¿se le tienen chocolates? Charo, ahorita se los, yo, yo se los tengo. Muéstrate, muéstrate. Yo sí me fui a comprar los chocolates de Charito. Bueno, y mientras Cata va y busca el regalo o el premio de Charito, yo les quiero decir que hoy es un día de esos raros, se celebra un día raro y se busca, me gusta, porque motiva. Es el día de escribirle una carta a un amigo, pero escribirle, no por WhatsApp, escribirle. No, 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 y con puño y letra. Es para doña Cruz, esta es para la foto. Usted me escribió una carta. Sí, señora. Qué bueno. Y con puño y letra, que es lo que más me gusta. Claro, como antes, no. Ay, qué emoción. Eso es lo que hay que hacer con los amigos. El niño todavía es un platico y o alguien cercano, que tengan una notica. A nosotros Dorita todos los días nos escribió una notica. Sí. Entonces, ella nos la pone en la taza de café. Esto es mejor que tomarse. Esto es lo máximo. Esa es la, el verdadero alimento del alma, del corazón. Perdón, la de la letra de un médico. No la amé. No la amé. No, sí, 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 muy felices y de verdad, como dice la canción, el poema, en vida, hermano, en vida. Hermano, en vida. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué va a pasar y la vida todos los días nos demuestra de que lo único que tenemos es el momento presente. Y mira, Cata, entonces, miren que... Y se pierden más las esperanzas. Se empiezan a perder vidas. Vale, Carito. Voy a prender esta lucecita. Y que esta lucecita, Caro, se encienda para que puedan adelantar también esas labores de rescate. Ha sido muy difícil con el tema del invierno, con el tema de las réplicas. Y por todas las familias que han perdido seres queridos, que están sufriendo, que están en el dolor y en la tristeza en este momento. Es que ya han 5 mil muertos. Además, creo que va a pasar. Seguramente por ahí pasará. Le hemos hecho mucho daño a este planeta. Mucho. Se nos olvida todo el daño que le hemos hecho. Y siempre peleamos con ese ego de sentirnos invencibles. Creemos que nunca nos va a pasar. Y resulta que puede pasar en cualquier momento. Y ahí es cuando se nos olvida disfrutar los días, vivir en gratitud, ser agradecidos por todo que se nos vuelve paisaje. Pero tenemos que agradecer la cama en la que dormimos. Y en cualquier momento podemos... Hay que valorar cada segundo de la vida. También queremos mandarle un abrazo a la familia de un gran amigo de este medio que falleció en un accidente. Chispa Bermuda es un gran director de fotografía. Y lo conocemos todos los que trabajamos en este gremio porque era un gran profesional, un gran papá, un gran parcero, un gran amigo, una gran persona. Un gran esposo. Sí, se fue muy rápido. Muy rápido. Qué fuerte. Esto es así. Esto es en un segundo. Hay que aprovechar esta baila. Sí, vivir el presente. Y dar gracias por estos amigos tan hermosos. Sí, sí, sí. Tus trufas por este trabajo tan rico por la comida que nos hace Juan. ¿Qué tenés hoy, Juancho? Juan, con que nos vas a consentir. Oye, para darme a cargas. Hoy cantan los mentores además. Claro, cantan los mentores con sus pupilos protegidos. Hoy es la verdadera descarga. Ay, ahorita hablamos de eso. Por lo pronto, compo poderoso de Jueves. ¡Gracias! No necesitabas sino serpillarme para vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde vas! ¡Gracias! Está en arreglo casi toda la ciudad. Mucho huequito, muchas cosas para mejorar. Entonces, ahí está. Como lo dijo la alcaldesa. Pero bueno, el caso es que estamos aquí con estas mujeres encantadoras. De planchando el despecho. Ya viene entonces, Marcos, no solo vamos a cantar, vamos a hablar del despecho, sino también del amor, de la vida. De las cusas. De todo eso. Porque entonces, esta cuarta dimensión viene con pasión, poder, amor y música. Y ustedes son cuatro. Sí. ¿Quién es la pasión? Todos nos tenemos que volver a competir. De despecho. Dios mío. Preparen la tusa más tusa, el dolor más... así. Y tan fuerte. El desgraciado más desgraciado. Porque se los vamos a contar todo hoy en día a día. Y la recuperación. ¿Cómo se recupera? Las mujeres logramos... Iván, ¿estás preparado? Sí, señora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Qué es esta? ¿Siete mujeres? ¡Ah! Ese dolor, esos dolores... ¡Uf! ¡Nos respaldan! Pero también la cirugía... ¡Nos respaldan!